Padre Pío, necesito de ti, de tu amor y de tu... El próximo día 23, tendremos la exposición de la reliquia de San Pío en el convento de los hermanos capuchinos. En este día, tendremos tres misas, una a las seis y media de la mañana, donde exponemos la reliquia, otra a las tres de la tarde y otra a las 19 y 30, cuando después se guarda nuevamente la reliquia. Encontrarse con la reliquia de San Pío, un pedazo de tela con sangre de su costado, es una gracia muy grande. Venga al convento, quédate con él, medita en los misterios de Dios, que este hombre lo vivió en modo tan profundo, y a través de su intercesión, pues que Dios pueda obrar milagros y gracias en tu vida. Te esperamos este 23 en el convento de los capuchinos. Oh Padre de la esperanza, ilumina el camino, la noche está aquí conmigo, Padre necesito de ti. En la misa te inclinaste tú, en el don de la Eucaristía, confesando abriste la vía, has tocado nuestros corazones.